¿Qué es el festival de magia y hechicería? Esta plantita. ¡Hola a todos! Esta plantita puede... te la puedes poner en varios lugares, como en el hombro, en la cabeza, así, o la puedes colgar en un lugar que te guste. ¡Hola! Es de látex. Y también compré algo más. Comenten quién creen que es. Los dejo un momentito. Bueno, espero que le hayan adivinado. Esta es la varita de Harry Potter. Había la varita de Saugo, la de Hermione y muchas más. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Se cae plantita! Bueno, a mí me gustó mucho y quiero que vean todo lo padre que hay ahí. ¡Estamos en el festival de magia y hechicería! ¡Vamos a visitarlo! ¡Podés! ¡Cómo 18iksi! ¡Grieffindor! ¡Qué dispotencia ya se local como último! ¡Grieffindor! ¡Un león más, griffindor! ¡Hczę! ¡Ahís de fuego! ¡¿De la misa?! ¡G simulator! ¡¡Casi de fuego! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!